Qué bueno que hoy podamos estar presentes y entregar este reconocimiento en memoria de un académico, filósofo, pensador universal, como fue Agustín Basave Fernández del Valle. Y qué bueno que esta oportunidad sirva para reafirmar los lazos, la amistad, la cooperación permanente que tenemos entre Jalisco y Nuevo León, y entre Guadalajara y Monterrey. Todos sus libros son su legado, son lo que nos dejó. Y por eso y por los reconocimientos que recibió en todo el mundo, creo que honra al Ayuntamiento de Guadalajara honrar a Agustín Basave Fernández del Valle. Este acto es un claro testimonio de la unión entre nuestros estados, de la voluntad de trabajar juntos en la construcción de un futuro próspero para nuestras comunidades. Sin duda, la obra del doctor Agustín Basave es un gran legado para nuestro país y para el mundo de las letras. Su vasta obra, como filósofo, jurista, pero también literato, nos advierte de sus diversos intereses en el derecho de la historia y la teoría del Estado. El doctor Agustín Basave Fernández del Valle, hijo de Guadalajara, pero también hijo de Monterrey, fue, antes que nada y después de todo, un buen hombre. Siempre en búsqueda de la verdad y de la virtud, inculcó en innumerables mentes la formación académica, pero también humana, que sería característica de su andar. El homenaje es con mucho cariño, a nombre, por supuesto, del Ayuntamiento de Guadalajara, pero me atrevo a decir, a nombre del pueblo de Jalisco, en memoria de un gran personaje, de un gran jalisciense, de un gran regio, que hoy honramos, que viva para siempre la memoria de Agustín Basave Fernández del Valle, que viva Nuevo León y que viva Jalisco. Muchas gracias a todos.